Sí, es el primer tour gastronómico cervecero en la localidad de Río Gallegos, donde habrán más de seis cervecerías abocadas a esto. En cada una, en cierto horario, va a haber una promoción distinta y un artista local distinto. Comienza a las 19 horas hasta la 1 de la mañana. ¿Quiénes son las cervecerías que van a estar trabajando, que van a estar acompañando en este tour? Moma, Club Austriaco, Bravas, Heineken Bar, Runas, La Zorra y Belfast. Digamos que la mayoría de acá de la ciudad de Río Gallegos. Sí, son las que están habilitadas, así que bueno, la verdad es que tuvimos una muy buena respuesta de los comerciantes para esta actividad. Estamos muy contentos porque las repercusiones fueron muy positivas. También tenemos una campaña de conductor designado para cada uno que vaya a estos lugares y se anuncie como conductor designado. Vamos a tomar los recaudos correspondientes, se le dará la pulserita y después cuando circule, si están los operativos correspondientes, se puede mostrar la pulserita del conductor designado y le daremos una bebida a esa persona sin alcohol para que lleve a sus amigos, compañeros, familiares. La idea es que la gente no conduzca. Estamos pidiendo por favores. Va a haber muchísimo operativo también, pero entre una cervecería y la otra no hay más de 10 cuadras. Mañana vamos a tener un día muy lindo, así que les pedimos que caminen, que seamos conscientes de que estas actividades en Río Gallegos no son comunes, se hacen a nivel país, pero bueno, nosotros queremos ser una capital de verdad, queremos tener muchísimas cosas y actividades acá. Entonces, si el vecino nos acompaña y es parte de esto, vamos a poder seguir haciéndolo y fomentándolo. Lo importante es que el vecino de Río Gallegos y todos, todas y todos, obviamente, acompañen a esta iniciativa de la campaña en cuanto al conductor designado y también, bueno, que la gente aprovechando el buen día, el fin de semana que va a estar muy lindo, que también la gente salga a caminar y que aproveche estos tipos de eventos y tours que se están realizando ahora en lo que es en febrero. Sí, por supuesto, la verdad que estamos apostando a hacer actividades en el mes de febrero en la ciudad de Río Gallegos, siempre estamos viendo a dónde nos vamos, nunca apostamos a lo local y una vez que estamos fortaleciendo el mes de febrero para la gente que no nos podemos ir de vacaciones y tener estas actividades, por ejemplo, ahora tenemos la ruta gastronómica del día de San Valentín, el 14 de febrero, en más de 6 restaurantes de la ciudad de Río Gallegos. Es como que desde el Ejecutivo estamos trabajando en equipo para poder fomentar toda esta área en la ciudad de Río Gallegos.